¿Y dónde están las pibas que se creen? Santita, ¿dónde están las pibas que se creen? Santita, ¿dónde están las pibas que se creen? Viva la nenita de mamá Salen a bailar, van de jodas toda la noche Salen a bailar, te hacen cualquiera sin que le importe Y cuando van de vuelta que llegan todas borrachas Le dicen a mami que en el baile no hicieron nada ¡Mentira! Pero bailarán, fumarán y gozarán y se chupan todas Pero bailarán, fumarán y gozarán Pero se chupan todas, todas, todas Salen a bailar, van de jodas toda la noche Salen a bailar, te hacen cualquiera sin que le importe Y cuando van de vuelta que llegan todas borrachas Le dicen a mami que en el baile no hicieron nada Pero bailarán, fumarán y gozarán Pero bailarán, fumarán y gozarán Pero se chupan todas, todas, todas Y donde están las pibas que se creen, santita donde están las pibas que se creen Santita donde están las pibas que se creen Santita donde están las pibas que se creen